Este es el mensaje que tenemos que tener siempre nosotros, por Cristo, sigamos avanzando, que si yo tengo que yo, yo menguar, menguar para que crezca Cristo, yo menguo, si es, si es, yo apártame, pero que crezca Cristo, mi hermano, es por Cristo, es por el mensaje de salvación, es por Cristo, eso cuando el trunca se nos va a olvidar, por eso Pablo le recuerda a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, todo lo que estás haciendo tú es por Cristo, lo que tienes que hacer tú es por Jesucristo, no es por ti ni por mí, Timoteo, es por Cristo, no es por Roger Muñoz que hacemos esto, no es por Cristo, hacemos seminario de conferencia, liberamos, no es por Roger Muñoz, por Cristo libera, es por Cristo, el mensaje es por Cristo, el mensaje, mi hermano, es por Cristo, hay que llevar a Cristo por todo lado, por todo lado, hacer la paz con la otra gente, es por Cristo, perdonar, porque hay que hacerlo por Cristo, porque no dice que hay que perdonar, hay que perdonar por Cristo, si la apoyaron unos a los otros, es por Cristo, todo es por Jesucristo, aquí estoy, aquí estoy delante de ustedes, es por Jesucristo, mi hermano, no por mi esposa, mi hijo, no, es por Jesucristo, sigamos a avanzar por Jesucristo, Cristo, Cristo, ese es Jesús, acuérdate, el linaje de David, ese es de Jesucristo, ese es el mensaje, hagamos las pazes los unos con los otros, no odiarse entre los unos, entre hermanos y hermanos de Cristo, no odiarse, perdonarse por Cristo, seamos siervos por Jesucristo, a muchos se les olvida eso, mi hermano, y pelean unos con los otros, los celos, la contienda entre hermanos, oye, que ofensa contra Jesucristo, no le dan pena que esa persona también es de Jesucristo, somos hermanos, somos hermanos, tenemos un nuevo padre que Dios mismo, somos hermanos, amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, y todo es por Cristo, para dar buen ejemplo de que somos de Cristo, para que el mundo conozca que somos de Cristo, dando buen testimonio ante los creyentes, y los no creyentes, que somos de Jesucristo, eso todo es por Cristo, todo es por Cristo, todo es porque, yo fui a Venezuela, y voy a ir en muchas partes, pero por Cristo, para que conozcan a Cristo, vean el amor de Cristo, el poder de Cristo, para que conozcan a Cristo, sangre salva por Jesucristo, ese es el mensaje de nosotros, dar la vida por Cristo, Pablo dice a Demoteo, y también a nosotros, tenemos que estar derivados, seguir, 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 apoyando, para que conozcan a Jesucristo, la liberación, hacemos liberación, es para que la gente conozca a Jesucristo, que libera, que salva, que des poder, porque el mensaje, liberación, sanidad, son herramientas, para que la gente crea, en Jesucristo, son medios, porque al final, es que conozcan a Cristo, Jesús, ese es el mensaje, ese es el mensaje, ese es el mensaje, Timoteo tiene que seguir, Timoteo, yo estoy preso a Timoteo, pero es por Cristo, Timoteo, acuerda el linaje, acuerda de Jesucristo, retén lo que has tenido, retén, retén, anímate, ayuda al fuego, a estar en ti, eso es el mensaje, de nosotros, de todos cristianos, de todos cristianos, cuando tomamos conferencias, nosotros tomamos conferencias, guerra espiritual, cuando empiezo a hablar, nosotros hablamos, puede estar cualquier denominación, al frente, cualquier doctorado, pastorado adentro, escuchando la conferencia, pero yo sé, que lo que vamos a, a tener comunión, vamos a coincidir con esto, yo digo la gente, a todos ellos, que hay un problema grande, que la gente, que la gente, mucha gente, no conoce a Cristo, tienen que conocer a Jesucristo, es el evangelio, del poder de Dios, que la gran comisión, ha fallado, la gran comisión, porque la gran comisión, se debe dar a conocer a Jesús, a Jesús, con poder y autoridad, porque hay un reino allá, coincidimos, es un mensaje sencillo, cualquiera entiende, el evangelio, es sencillo, el evangelio es sencillo, el enemigo, ha vuelto muchas cosas, en realidad las cosas, pero el mensaje es, cuál es el mensaje, iglesia, cuál es el mensaje, que conozcan a Jesucristo, este es el mensaje, sencillito, el mensaje, todo gira, todo gira, todo gira, todo debe girar, incluso la vida de usted, mi vida, todo debe girar, es a Jesucristo, ese es el mensaje, a Jesucristo, por eso yo voy con seguridad, donde vaya yo, yo, porque yo voy a hacer ahora, de Jesucristo, de Jesucristo, y a toda la nación, de predicar el evangelio, expulsar demonios, es lo hago por Jesucristo, porque es una otra parte, es una otra parte de Jesucristo, hay que hacerlo, mi hermano, yo sé que Pablo, cuando lo Timoteo, cheque Timoteo, se puso las pilas ahí, se puso las pilas, porque él estaba hablando, era un hombre de Dios, Pablo, era su mentor, era su padre espiritual, y él sabía, quién era Pablo, por eso Pablo le dice, predica lo que yo, predica esta gente idónea, y enseña lo que, te enseñó a ti, Timoteo, porque Pablo fue un hombre, un Pablo fue un hombre fiel a Cristo, gracias a mí, y la gracia de Dios, que Dios escogió, a un Pablo, a un hombre, el cual antes, perseguía la iglesia, antes, fue con que se matara, a Esteban, atacaba la iglesia, pero la gracia de Dios, escogió a un Pablo, Dios lo escogió a Pablo, para hacer lo que hizo Pablo, y gloria a Dios, por eso, un buen mentor, muy agradecido con Dios, que entonces sabía, donde lo sacó, donde lo sacó Dios, y entonces le entregó, totalmente la vida, a Jesucristo, nuevo Pablo, era un buen mentor, eso es un buen ejemplo, un buen ejemplo, para nosotros, tenemos que seguir, adscrito eso, y saber, recordar siempre, de donde Cristo, nos sacó, donde nos sacó, nosotros, éramos nada, éramos nada, por eso, toda la vida, tenemos que dar, otra vida, adscrito, y predicar a Cristo, a tiempo y distiempo, todo el tiempo, todo el momento, a Cristo Jesús, todo mensaje, todo mensaje, que demos, llevar a la gente, a Jesucristo, a veces yo lo entiendo, en las conferencias, congresos, porque hay personas, cristianos, o pastores, que hablan, no quieren saber nada, de la conferencia, y saben por qué, dicen ellos, o saben por qué, creo que intuyo, porque ellos no son de Cristo, porque nosotros, en cada conferencia, lo que nosotros hacemos, siempre es, a Jesucristo, siempre nos dedicamos, a Jesucristo, para que no tengan a Jesucristo, y aquellos, que no quieren escuchar, un mensaje de predicación, de acá nosotros, o no quieren escuchar, los hombres, no quieren entrar a liberación, o congresos de liberación, es porque realmente, no son de Cristo, porque el que oye, porque si yo soy de Cristo, y hablan de Cristo, digo, si yo soy de Cristo, tengo Cristo en mi corazón, y yo sé que ese hombre, habla de un sermón de Cristo, y pone en primer lugar, a Jesucristo, yo me identifico, digo, ese hombre de Dios, ese mensaje de Dios, ese congreso es de Dios, porque está hablando, del cual yo creo, en Cristo Jesús, Jesús, pero si no lo hacen, es porque hay algo raro ahí, de hecho, el diablo metido ahí, el diablo metido, difamando a la gente, la cosa, pero el diablo, es que, es que todo es Jesucristo, todo es Jesucristo, todo es Jesucristo, Cristo Jesús, mi Rey, mi Dios, gracias, Rey, porque tú nos has revelado, quién eres tú, Jesucristo, Padre, y ayúdanos, a que, así que nosotros conocemos, quién eres tú, Rey, Dios, nosotros no nos merecemos, no nos des temor, de hablar, quién eres, de decir, del mundo entero, quién eres tú, Jesucristo, ayúdanos, Señor, mi Rey, y te misericordia, si en algunos de nosotros, en aquellos tiempos, hemos fallado, por temor, por vergüenza, o por cualquier razón, Señor, no haber glorificado, tu nombre, cuando tenían que haberlo glorificado, que es en todo tiempo, Señor, Rey, mío, Señor, tú eres todo Jesús, me diste al mundo, Señor, por amor, por amor, y los que, los indicados, a darte mensaje, somos nosotros, los que hemos sido redimidos, los cristianos, Señor, y perdóname, porque hay muchos cristianos, Señor, mi Rey, que no están glorificados, tu nombre, hablan, 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 y nunca, casi nunca, mencionan, en esa conversación, Jesucristo, a ti, Jesucristo, oh, mi Rey, te misericordia, Señor, si, si nosotros, me fallaron una parte ahí, solo misericordia, Dios mío, porque soy grave, muy grave, Señor, y ayúdanos, Señor, Jesús, a estar pegado a ti, más y más, Señor, más y más a ti, gracias a Jesús, Jesús, Dios, Dios,